La medida de los racionamientos de energía anunciada por el gobierno podría extenderse hasta el mes de septiembre, advierten los expertos, y su llegada revive la época del año 1994, cuando el país enfrentó el más severo de los cortes de energía a nivel nacional. Esta etapa que se reedita obedece a la falta de planificación para la licitación y compra de energía, aseguran. La población hondureña volvió este martes a revivir el oscuro episodio del año 1994, por los racionamientos de energía, que aunque no son tan prolongados como en aquel momento, sí serán a diario y de tres a cuatro horas, situación que lamentan los expertos en el tema, y advierten que esta crisis se podría extender hasta el mes de septiembre. Este tipo de modalidad va a durar todo el mes de junio, tal vez va a bajar un poco a principios de julio, cuando se espera que llueva un poco, especialmente en el Valle de Sula, pero va a continuar probablemente en julio, en agosto, de acuerdo a las proyecciones que hay. Estoy seguro que cuando comience a llover mejor y más cantidad, especialmente en septiembre y octubre, pues van a ir desapareciendo bastante las necesidades de racionar. Esta problemática se debe a la falta de planificación para la licitación y compra de energía de forma oportuna, la sequía de las represas por el fenómeno del niño, la falta de inversión en las líneas de transmisión y sobre todo la falta de voluntad política de los diferentes gobiernos, explican en el sector privado. Lamentablemente a nivel político, a nivel gubernamental, desde hace años no se han tomado en cuenta las valoraciones técnicas, la planificación de los técnicos para que puedan tomar las mejores decisiones pegadas en un fundamento técnico. Lamentablemente no todo se ha hecho y estas son las consecuencias. En la emergencia actual es posible que las medidas inmediatas que recomendó la comisión conformada por empresarios y gobierno, como la desconexión de grandes empresas y un convenio en el mercado regional, no sean suficientes, porque el déficit de energía alcanza los 200 megavatios. Es posible que se llegue a las temidas compras directas y en todo caso deben ser transparentes y de corto plazo, considera el presidente de la Asociación de Industriales. Si se va a requerir algún tipo de contratación, esperamos que sea por el menor tiempo posible y que se avance en un proceso de licitación. La licitación tiene que ser no solo con un tipo de generación, sino con multigeneración, porque si no tenemos los problemas que hemos visto ahora, sequía o el tema del precio del combustible, etc. De acuerdo con los entrevistados, la crisis se agudizará en los meses de julio y agosto por la falta de lluvias, previendo que el déficit de energía supere los 300 megavatios, lo que podría llegar a prolongar aún más los apagones. La programación de apagones por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica solo garantiza pérdidas económicas y de empleo en lo que resta del año, según empresarios, en la zona norte del país al afirmar que la crisis es insostenible. El plan de racionamiento implementado por las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, solo abonan a las pérdidas económicas y como consecuencia al desempleo, según los empresarios, en la zona norte del país. Va a traer desempleo, que es lo más preocupante. Las empresas al no vender, pues obviamente van a tener que despedir personal. Todavía no se puede cuantificar porque apenas estamos viendo las empresas cómo van a bajar la producción y sobre todo el servicio al cliente. Y luego, pues, estar viendo de que el acceso a una planta generadora eléctrica es muy costoso. Según Fuad Handal, presidente de la Asociación Nacional de Industriales en la zona norte, esto es grave para futuras inversiones porque nadie quiere hacer negocios con un panorama inestable como el actual. No puede suplir la demanda que realmente está requiriendo el país, o sea, tenemos un déficit de más de 200 megas y con este verano que viene, entre julio y realmente octubre, podemos tener una crisis energética que realmente no estamos preparados para ellos el día de hoy. Por su parte, las organizaciones de sociedad civil dicen que el castigo de los apagones es parejo porque ni el mismo obrero descansa para ser productivo en sus jornadas laborales. Si hay zonas en el país que reportan más de ocho horas sin energía eléctrica, es inhumano, no hay soluciones que veamos posibles por parte del gobierno, sino más bien un comunicado que lanza el ministro de Energía, Eric Tejeda, donde nos avisa a toda la comunidad nacional que nos tenemos que acoplar. Según el empresario Menotti Maradiaga, las pocas esperanzas que tienen es la conformación de la Comisión Técnica Interinstitucional, donde hay expertos del sector privado que deben de aprovecharse. Gerlin Díaz, Telenoticias.